Le platico que los vinos que vamos a probar están considerados uno de los, o algunos de los más importantes de Italia, es un rosso de Dimontalcino, un 2012 D.O.C., denominación de origen controlada, y el otro, un Brunello Dimontalcino, un Pelagrilli, el anterior era Ciro Pachenti, este es un Pelagrilli 2009, y no tengo, sí tengo, sí tengo, sí tengo, y vamos con Ciro Pachetti, también Brunello Dimontalcino 2009. Paulina Vélez, me da mucho gusto que estés hoy con nosotros, quiero platicarle al público que Italia tuvo una época, una crisis en 1960, debido a que sacrificó la calidad de sus vinos, siendo el mayor exportador, o mayor productor, mejor dicho, el mayor productor de vino en el mundo, y que lo lleva haciendo por décadas, en 1960, su producción cayó porque algunos productores de viñedos decidieron sacrificar calidad por cantidad, pero poco tiempo después se recuperaron, hoy le puedo decir que los vinos italianos siguen ocupando el uno, dos, tres de los vinos preferidos del mundo, empezando por las calificaciones que obtuvieron en la revista Wine Spectator, donde nuevamente esta publicación da una severa crítica, y a los vinos italianos los pone en los mejores lugares. Pero Paulina Vélez, ese es tu trabajo, y yo ya nada más quise darte unas pataditas abajo de la mesa, me da mucho gusto que estés con nosotros. Muchísimas gracias, Edi, muchísimas gracias por la invitación, siempre es un placer, me encanta venir a platicar aquí contigo, me encanta venir a probar los vinos contigo, porque además eres una persona que además de que viaja muchísimo, pruebas, experimentas, te introduces, investigas, y al final es una plática que es un muy tú a tú, ahorita la patadita, pues estás dando todo en introducción de un conocedor. No hombre, es nada más que hice mi tarea. No, precisamente, no, muchas gracias. Y pues sí, con esta crisis que tuvieron los vinos italianos, y te voy a decir, como dices, por décadas han sido, además de los mayores productores de vino en el mundo, de la mayor cantidad en variedad de vinos, pero también los mayores consumidores de vino en el mundo. Vemos algunos países, sobre todo en Europa, como pueden ser Francia o España, que eran grandes consumidores, y que vemos que el consumo va decayendo, pero en unas medidas extraordinarias. El consumo se ha perdido enormemente. Que si por el alcoholímetro, que si por las costumbres, que la juventud que quiere beber, si cervezas, o este gin and tonic, o whisky, cosas así. Pero la verdad es que en Italia sí sigue siendo un del día a día de seguir consumiendo vino, y siguen siendo los mayores consumidores en el mundo. Y a pesar de esta crisis, que sí sacrificaron la calidad, retomaron a partir de finales de los setentas, a principios de los ochentas, y hay una parte de los italianos que a mí me encanta, y es que retomaron justo el camino de la calidad. Y fueron los primeros en todo el mundo, y especialmente en el viejo mundo, que empezaron a tomar como un camino diferente, y dejar de un lado todas las legislaciones, las reglas, las leyes, anteriormente era denominación de origen controlada y garantizada, y después lo fueron olvidando. Se les olvidó que si las reservas y que si no. Y de ahí sale, como toda esta denominación que ahora conocemos, como los vinos, los super toscanos. Y que ahí ya, pues, vemos el Sassicaya, Ornelaya, este Tiñanelo, una cantidad de vinos extraordinarios. Y sin embargo, fue un hombre, Bion Disanti, que fue el primero, el creador exactamente, de lo que es el Brunello de Montalchino. Bueno, a partir de ahí, grandes bodegas y pequeños productores, empezaron a utilizar este clon de uva Sanchovese, que es la que se utiliza para hacer el Chianti, para empezar a hacer este estilo de vino, y que hoy se conoce como la uva Brunello, pero al final es un clon del Chianti. De esos, ¿cuáles son los que mejor puntuación podrían tener? Además, hay que hacer una... detenernos, hacer un escalón en las denominaciones o clasificaciones que tienen los vinos italianos. Tienes el ITG, bueno, tienes el vino de Tábola, el ITG, el DO y el DOC, ¿no? Y el DOCG. De OCEG, correcto. ¿Qué significa? ¿Qué es cada uno, Paulina? Pues vamos de lo más sencillo hacia lo más complicado en las clasificaciones. Entonces, pues el vino de Mesa, el vino de Tábola, es el vino común y corriente, el vino del... Que no quiere decir que sea corriente. Estamos hablando de un vino del diario, para comer, para cenar, es el vino que vas usando. Tenemos los vinos que son de la tierra, exactamente. Tenemos la denominación de... denominación de origen, denominación de origen controlada, denominación de origen controlada y garantizada. Y como te decía, todos estos grandes toscanos han ido abandonando estas denominaciones sin importarles la legislación. Como pudiéramos decir, se rifaron exactamente sus bodegas, sus clasificaciones, para lanzar los vinos que a ellos les gustaban. Que no correspondían a toda la legislación y si tenían que ser de tales uvas o tanto tiempo en barrica, o venir solamente de algún viñedo, decidieron hacer los vinos que les gustan y a partir de ahí en todo el mundo empiezan a hacerlo de esta manera. Por ejemplo, en España, después de los italianos, es cuando empiezan a aparecer los vinos de autor para salirse de las reservas y grandes reservas, para decir, yo estoy haciendo un vino como a mí me gusta. Y la verdad es que les funcionó perfectamente en Italia y todos estos grandes toscanos son vinos que se venden en unas cantidades extraordinarias en todo el mundo. Te digo que además, en este caso que vamos a probar el Brunello, vamos a probar un Rosso de Montalcino y un Brunello. Porque además han surgido también, no clasificaciones, pero aleatoriamente algunos vinos. El Brunello, el Rosso, pero el Pollo al Oro, son diferentes niveles de vinos y algunas reservas, pudiéramos decir, un poco especiales. Muy bien, pues empecemos. ¿Qué te parece hacer la cata, Paulina Vélez? Vamos a arrancar con cuál. Vamos a arrancar con el Rosso de Montalcino. Son vinos que a mí me encantan. Bien, pudiéramos decir que es, a ver, tal vez un nivel un poquito inferior y especialmente en precio que el Brunello de Montalcino. A ver, yo les doy siempre este ejemplo de si no te alcanza para un Brunello, cómprate un Rosso. O si tampoco es el día especial para abrir un Brunello, un Rosso de Montalcino muchas veces se equipara al Brunello, pero con un precio un poco inferior. Tampoco tanto. Vamos a ver la botella, con cuál vas a empezar. ¿Tienes el Ciro Panchetti o vamos, digo, Pachenti o vamos con cuál? Sí, el Ciro Pachenti, que es el productor, es un pequeño productor que hace muy pocas botellas, muy pocas cajas de vino en el año. Y tiene específicamente tres vinos, que es este Rosso de Montalcino, tiene este Brunello que vamos a probar y tiene otro Brunello superior. Y está totalmente enfocado a todo este tipo y a este estilo de vinos. Como te digo, es la uva Sangiovese, aunque muchas personas te pueden decir exactamente que es una uva, que es el clon, que es un Brunello. Los viñedos tienen de entre 15 y 25 años y toda la producción, toda la recolta, toda la vendimia está hecha a mano. Lo hacen de una manera totalmente artesanal todo este proceso. Ahora hablando sobre este Rosso de Montalcino. Hacemos la cata y nos vamos directo al segundo. ¿Te parece para comparar? Me parece perfecto. Bueno, pues vamos a ver este vino que es un 2012, como mencionamos, es de la uva Sangiovese o del clon de Brunello. Y es un vino que además es de una región muy caliente, es un vino que es alcohólico, tiene 14.5 grados de alcohol. Es un vino que recomiendo sobre todo que se abra, que se decante, se trasvase para poderlo oxigenar y que todo este alcohol se pueda ir evaporando poco a poco. Sin embargo, ahorita que lo estamos oxigenando un poquito, a la vista lo podemos ver, que tiene un color rojo granate, como muy claro, es un vino hermosísimo, elegante, transparente. Y por otro lado, si nos vamos a la nariz, vamos a percibir que en primer lugar está muy presente la fruta. ¿Fruta madura? Fruta madura, no parece un 2012, precisamente. No por el sabor, sí por el color, no por el sabor. Exacto. El sabor y el aroma y el sabor nos dan de algún vino que es muchísimo... Con mayor edad. Pero el cuerpo es estupendo, ¿eh? Sí, son vinos como totalmente... está muy redondo para ser un vino tan joven. ¿Este de qué rango de precio es, Paulina? Este estamos hablando de un vino que en tienda lo encuentras entre 750 y 850 pesos. Oye, pues está bien. Sí, está muy bien. Es un gran vino. Un gran vino para lo que estamos probando. El vino se llama Ciro Pachenti, Vendimia 2012, Montalcino, Italia. Un vino que a lo largo del programa va a abrir, lo vamos a dejar aquí servido en copa. ¿Tenemos otra copa o pido más copas para...? No, no tenemos otra para el siguiente. ¿Podemos conseguir más copas, por favor? Aquí le pido a Miri. Pero te voy a comentar, y en la boca está muy redondo. Sientes como toda esta frescura, que a mí esta uva Sangiovese o Brunello me gusta muchísimo, porque es una uva muy fresca, que tiene la acidez muy presente, que te permite comer perfectamente con estos vinos. De las características que yo amo de los vinos italianos es la parte de la acidez, de la frescura que te dan, pero también que muchos de estos tienen un amargor que mucha gente rechaza o te dice, a mí no me gustan los vinos ácidos o no me gustan los vinos amargos, pero si no tienen acidez o amargor, no te sirven para comer. Los italianos hacen sus vinos para poder comer, son grandes gastrónomos y amantes de su cocina, y este vino precisamente te sirve para poder comer, porque además es muy complejo. Sientes en la boca, además de toda esta fruta, es un vino muy especiado. La parte de la vainilla, incluso una parte láctea, porque hace la maloláctica en la barrica, entonces es un vino muy redondo. No sé cómo lo sientes tú, Eddy. Yo creo que es un vino que va a dar más en los próximos años. Yo creo que si bien está listo para tomarse inmediatamente, vamos a poder disfrutar la sedosidad, los taninos y el balance de la acidez en los próximos dos o tres años. Yo creo que da un rato más y lo guardan y lo conservan bien. Sí, a mí me encanta y yo estoy de acuerdo que todavía va para mejor. Pero es un vino que pueden abrir para el fin de semana o para Navidad y abrirlo una hora antes, si es posible decantarlo. Sí, yo sí lo recomiendo. Y si lo van a decantar, hágalo media hora antes, si lo van a abrir, hágalo una hora antes. Entonces, manténgalo más o menos a 12 grados para que no se vuelva más ácida o aumente la acidez. Entonces, yo creo que es un muy buen vino que podría ir bien para los primeros platillos de la cena de Navidad. Fíjate que incluso con todos los que estén acostumbrados a cenar pavo, yo creo que con toda esta parte de la proteína, pero con menos potencia, y los jugos, los rellenos con las frutas secas, yo creo que le quedaría también muy bien. A mí me gustaría este, yo lo podría combinar hasta con bacalao o con romeritos, ¿cierto? Fíjate que sí, con los dos, con toda esta parte. Es un vino muy equilibrado para eso. Vamos a probar este brunelo, este brunelo de Montalcino sí es una cosecha anterior, es un 2009. Se hacen 15 mil botellas nada más de este vino, hay muchísimo cuidado y se hace de un solo viñedo. Donde están cuidados absolutamente, no es que el siguiente año o en dos años o en cinco años la producción va a crecer. Este, esta bodega está destinada a seguir produciendo con esta calidad la misma cantidad de vinos. Y tampoco los precios se han ido incrementando cada año. Explícame eso, no lo entendí muy bien. Mira, se hacen, pudiéramos decir, este brunelo tiene únicamente las uvas de un solo vino. Pudiéramos decir como en Estados Unidos que es de un viñedo, un steak, un single vineyard, así está hecho. Entonces la producción nunca va a poder ser mayor. Porque es únicamente de este viñedo y este productor, Ciro Pachenti, está dedicado exclusivamente a la calidad. Es un genio este cuate. Es un genio, no se dedica a producir ni mayor variedad de vinos, ni mayor cantidad de vinos. Déjame ir a Noticias de Informe Vial y regresamos desde... Ven, te invito a manejar yo... O sea, yo sí te invito a manejar el mito. Bienvenido, gracias. El mito de Alfa Romeo. Soy Eddie Warma, Noticias de Informe Vial y volvemos siempre, 88.9.